¿Cuál era su cultura? ¿Cuál era su cultura? Bueno, él era su cultura, era una cultura, era una familia intelectual, pero no limitado a lo británico para nada. Era como global en eso, y europeo. Él no viajaba con dinero, porque vivía, como buen peregrino, vivía de pedir limosna. Y era el deber de toda la gente buena de dar limosna, de dar cobijo, de dar lo que sea a los peregrinos. Lo que tuvo el peligro de enfermedades. Él se fue cuatro veces de peregrino, porque como no llevaba dinero, él se encontraba con otros peregrinos, o gitanos, o quien fuera, en el camino. Y él decía, me dejáis que viva con vosotros, porque ir solo es más peligroso. Y él decía, mira, yo toco mi violín, y luego se pasa, y se gana dinero con eso. Y era cierto, él era muy buen violinista. Él se define como un wanderer, un hombre que vaga, que anda sin rumbo. Porque le gustaba eso. Y pensaba, bueno, el peregrino tiene que ir al peregrinaje, pero no tiene un camino fijo. Y como va o a lomos de una mula, o andando, pues no tiene prisa tampoco. Él tenía también un gran interés por los gitanos. Eso era la cosa suya, aparte de ser hispanista y culto, y tenía una cátedra de estudios hispánicos en Trinity College, Dublín. Pero su cosa personal es que estaba apasionadamente interesada en esta raza tan como anárquica, pero con una gran cosa de sus tradiciones. Nunca han deshecho, nunca se han apegado de sus tradiciones y sus cosas. Y eso le llevó a viajar mucho buscando el origen de los gitanos. La gente, eso enamora a todos. El español tiene una innata simpatía, que es muy único. Y merece a España tener suerte, porque es muy comunicativo. Y eso yo lo sé, porque yo en el fondo soy viuda aquí, viuda de un español. Pero estoy sola, aparte de mis hijos. Pero me encuentro muy bien acogida. Y eso es la gran fuerza y la nobleza del español. Es que comunica y no es frío. No. 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 No.